La contaminación del aire será uno de los grandes retos a vencer en Nuevo León. Problema para el cual ya se contemplan sanciones a empresas y una verificación vehicular gratuita. Escuchemos. Este 2021 la mala calidad del aire en el estado de Nuevo León superó lo registrado en el año 2020 y esto pudo detectarse a simple vista con días de postales grises casi a diario, pero también se confirma con las alertas emitidas por parte del gobierno estatal. La primera alerta del presente año fue emitida el 21 de enero y duró cuatro días activa, tiempo en el que las autoridades solicitaron no realizar actividades al aire libre, principalmente a mujeres embarazadas y niños, debido al daño que representa respirar tanta contaminación ante las altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 en el área metropolitana de Monterrey. El ozono que ha estado aumentando la concentración de ozono en el área metropolitana de Monterrey es un gas muy irritante de las vías respiratorias y eso hace que se puedan generar infecciones respiratorias o que la capacidad de inmunidad o resistencia del tacto respiratorio se disminuya. También las partículas menores a 2.5 micras tienen estos mismos efectos o el dióxido de azufre que también es muy irritante y que si se mezcla con el agua puede convertirse a ácido sulfúrico e irritar las vías respiratorias. En el mes de marzo la situación se complicó y obligó a las autoridades a activar dos alertas con una mínima diferencia de días el 17 de marzo y otra el 25 de ese mismo mes. Otro hecho que ha afectado al estado además de las pedreras, la industria y los autos es la presencia de incendios, uno de ellos registrado el 16 de marzo en la sierra de Artega, Coahuila, el cual se extendió a Nuevo León hasta que fue apagado el día 29 de ese mes. Por el siniestro provocado aparentemente por negligencia de turistas, se perdieron entre las dos entidades unos 30.000 hectáreas de vegetación. El entonces presidente del Observatorio Ciudadano del Medio Ambiente, Alfonso Martínez, señaló los daños que provocaba el incendio al aire que respiramos y esto fue avalado por el neurólogo Rodolfo Posadas. Y las partículas que pueden dañar la salud de manera aguda, se presentan irritación de los ojos, si tienes asma se puede presentar un ataque de asma, exacerbar problemas respiratorios, dependiendo obviamente de cuál sea la concentración, prácticamente queda desnudo el suelo y como son áreas de mucha pendiente, cuando se presenta una lluvia el suelo se deslava. Entonces se requieren cientos de años para que se vuelva a formar suelo y luego vaya sucediendo lo que se llama una sucesión vegetal secundaria y esas áreas se vuelvan a restablecer. Las partículas que pueden entrar a las vías respiratorias, no tanto las más pequeñas, que son de 2.5 micras o menos, que pueden pasar a la circulación, sino a grosso modo o de mayor proporción son menores de 10 micras, pero suficientes como para causar la irritación e inflamación en las vías respiratorias, que esto también es bien conocido, en el sentido de que quienes tienen una predisposición, y esto también son genes. Aunque durante los meses de abril a septiembre no se registraron alertas ambientales, sí hubo días con calidad del aire mala, según reportó el Sistema Integral de Monetario Ambiental, mediante las estaciones de Santa Catarina, Universidad, García, Cadereyta, Castora, Juárez, San Pedro, Obispado, Pueblo Serena, Apodaca, Escobedo, San Bernabé, San Nicolás y Pesquería. En octubre la situación se complicó con una alerta emitida el 30, la cual fue desactivada al día siguiente. Y justo ese mes, al inicio de la administración de Samuel García como gobernador, se anunció un impuesto a partir del 2022 para unas 120 empresas contaminantes, entre ellas las llamadas pedreras, dedicadas a la extracción de piedra caliza de los cerros a base de explosiones y que se ubican prácticamente en las orillas de la zona conurbada. Los impuestos verdes es lo que se llaman impuestos regulatorios, no buscan recaudar. Más bien lo que quieren es incentivar a las empresas y fábricas que contaminan que les va a salir más barato invertir en filtros, calderas o en procesos verdes en lugar de pagarle al Estado una cuota. ¿Qué propusimos? Por lo pronto, uno, a la extracción. Esta amenaza se cumplió con la entrega del presupuesto y la aprobación de los diputados locales de ese nuevo gravamen. El mes de noviembre fue de los más complicados y para muestra hubo cinco alertas. El 11 de noviembre que duró tres horas, el 20 al 22 de noviembre, el 23 de noviembre duró seis horas, el 24 de noviembre 19 horas y el 28 de noviembre solo dos horas. Además, el mes de diciembre se caracteriza por ser de los más contaminados debido a la pirotecnia. Sin embargo, este año la venta de estos artículos está prohibida para evitar más daños al medio ambiente. Por lo pronto, se han emitido dos alertas los días 1 de diciembre al 3 de este mes y el 8 de diciembre. En este año se acumulan en Nuevo León 194 días sobre las normas oficiales mexicanas de salud en lo referente a la calidad del aire. Esta cantidad supera en 28.47% a los días con mala calidad del aire que se tuvieron en el Estado. De enero a noviembre del año 2020 que fueron 151. La contaminación será uno de los grandes retos a vencer en el 2022, por lo cual el Congreso aprobó a petición del gobierno estatal una verificación vehicular gratuita para autos particulares. Telediario, Cintia Banegas.